Estamos regresando, estamos regresando en este momento. Tengo ya aquí a dos equipos para presentarles. El primer, sí, el primer, no el segundo, no el tercero, el primer torneo internacional de Adivina Mesta por equipos hombres. ¡Toma mujeres! ¡Toma mujeres! ¡Toma! ¡Toma, fregados no! Sin embargo, lo que ustedes no saben, lo que no sabe Andrea, lo que no sabe Lechuga, lo que no sabe Miquel Avero y lo que no sabe Diego y lo que no sabes tú, sí, tú como público ya está a punto de que se me caiga esta madre y me parta la cara. Lo que tú no sabes como público y ellos tampoco lo saben es que después, sí, después de casi seis años, después de casi seis años, regresa a esta producción, a esta vida, a este conductor, a esa felicidad, regresa. ¡El luchador de Ojo de Plaza! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Sí! Ahí está. Muy poca gente ha tenido la oportunidad de tener un luchador de oro y plata. Tengo entendido que Diego alguna vez ganó uno. Sí, se lo gané a Andrés Palacios ponchándole globos a unas prostitutas. Larga historia. ¿Te sientes orgulloso? Pero, para que me entiendas, George. Ni el TV y novelas. He tirado TV y novelas de la repisa para poner al luchador de oro y plata. ¡Claro! Así. No, en serio. Es muy difícil tener un luchador de oro y plata. Mucha gente vino muchos años. Marta Algareda, Cecilia Galeano casi se mata por un luchador de oro y plata. Laura G cuando estaba en estas filas. No, antes de que se fuera para allá. Mucha gente, pero muy pocos han logrado tener un luchador de oro y plata. Hoy, hoy quiero decir que regresa. Que regresa al luchador de plata y que Andrea podría tenerlo en su casa o podría tener Diego un segundo del luchador de plata. Nos vamos a aplastar, señores. Perdón. Déjame decirte que ayudé a ganar muchos. Sí, eso es cierto. Y hoy no será la excepción. Yo te voy a decir algo. Yo no voy a quitar un premio de TV y novelas, no. Voy a quitar los Emmys de Magda, dos Emmys que se ganó por ese luchador de plata. De oro y de plata. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque si lo dices mal se te puede quitar. Si no vienes exactamente el nombre, aunque lo ganes, te lo tengo que quitar y eso es oficial. Exactamente. Vamos a ver quién se lo lleva. Señores, ronda uno, muy sencillo, dos equipos. Rápidamente, Lechuga y Andrea serán el primer equipo y la segunda pareja serán, por supuesto, Dero y mi querido Diego. Es muy sencillo, son dos rondas. Esto se llama Adivíname Esta. Y es muy fácil. Mi querido Lechuga, tendrás que adivinar lo que va actuando, Andrea. Solamente puedes actuar lo que va a salir en la pantalla. No puedes hacer ruidos, ni puedes hacer señas, ni puedes hacer el alos, las, ni esas madres. Solamente puedes actuar, actuar lo que te dejó el CEA, lo que dejó nuestra madre patria, nuestra alma mater. Ay, señor Cobo, ayúdala. Por favor. Venga. ¿Ok? Prevenidos. Primer torneo internacional de Adivíname Esta por equipos hombres contra mujeres en el primer cuadro de la Ciudad de México. Ya. El centro. Sí. Arranca. ¡Ahora! ¡Rápido! Tren, tren, tren. Subirse al tren, la locomotora. Hacer el amor en un tren. ¿En dónde? ¿En dónde? Hacer el... En un vagón. En un baño. Hacer el amor en el tren. ¿En el baño de dónde? De un tren. ¿De un qué? De un avión. De un avión. Bien, siguiente, rápido. Vamos, rápido. La siguiente. Vamos, rápido. Rápido. Actúa, hácelo. Este... Poner que, ¿qué? Ponerle cabezas al Antonio. Bien, siguiente, rápido. Vamos, muy bien, muy bien. Llevan dos, llevan dos. Venga. Tasturbarse. ¿Qué estás haciendo? Atrás de la raya que estoy trabajando. Atrás de la raya, Chihuahua. Ponca el tiro. Este, pagar, pagar. Este... ¿Qué es pagar? ¿Qué es pagar? Prostitución. No, no. Pagarle, pagar. ¿Y cuando pagas, qué estás haciendo? Por sexo, pagar por sexo. A una sexoservidora. Pagar por placer. Pagar por placer. ¿Qué tiene placer? Pagar por... ¿Por qué? Por Dilbo. ¿Un Dildo? Bien, bien. Rápido, Orla. Rápido. Tres, dos, uno. Hácelo a tu jefe. Guau, señor. Sí. Guau, sí. Perdón, perdón, pero lo hicieron muy bien. Tres aciertos, no era fácil, perfecto. Cambio de equipos, cambio de máquinas. Por favor. Venga, venga. Muy bien, aplausos, por favor. Bien, plaza. Confío en Ríbero. Es muy difícil, mi querido Diego de Erice. Muy. Tuvieron tres aciertos muy buenos. Hicieron un gran equipo de Andrés Lechuga y es un luchador de plata que evidentemente necesitas ayudar a tu compañero de equipo a ganarlo, ¿ok? Me voy a forzar, me voy a forzar. ¿Verdad? Me ves así que pone nerviosa, por favor. Venga, venga, venga. Sí, igual que si te estorban los zapatos, el vestido, lo que sea. De una vez. Los calzones que se lavan en la... Sí, exacto. Prevenidos. Arranca el minuto. Ahora. Rápido. Madre santa. Comer. Probar. Tragarse. 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 Ey, madre, no hablas la boca. No hablas la boca. O sea, si la puedes abrir, pero no hablar. Ah. Tomarse. Tomarse. Tomarse, ¿qué? Patilla, una viagra, patilla del viagra. Sí, perfecto. Muy bien, siguiente, rápido, vamos. Siguiente. Llevamos uno, muy bien. Es solo un minuto. Pastelazo. Un pastel... Mordida. Mordida de qué? Mordida pastel. Bien, segundo. Muy bien. Vamos, mordérselo. Venga, rápido, va, muy rápido. Ver. Ganas. Masturbarse. Ver pornografía. ¡Bien! Muy bien, Diego, tres. Están emparejando. Rodilla. Futbolista, siática. Siática. Medias. Medias. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale! ¡Dáselo! ¡Dáselo! Pérula. Ok, vamos de nuevo. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene aquí? Una media, un ligero. ¿Qué es esto? Una pierna. Sí. Echar pata. Me rompí la pierna. Sí. Cojear. Sí. ¡Ah, el pie dormido! Se me durmió la pierna. Sí. ¡Bien! 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 Efectivamente, señores. Cuatro aciertos, pero todavía hay una ronda más. Todavía hay una ronda más. No canten victoria. Cambio, por rober de máquina. No se abre la boca nada más. O sea, todavía no le vamos. ¡Ay, en el primero estuvimos hablando! Cambio de máquina rápidamente, señores. Hasta este momento. ¡Bien! Y quería ver o... ¡Bien! ¡Eso! Si no, no estoy equivocando. La computadora me diga que tienen cuatro. Cuatro aciertos contra tres aciertos. Van muy bien. Y aquí se puede dar la vuelta de la motereta. En este momento cambia completamente la dinámica. ¡Entiéndelo! ¡Ay, sí! Cambia la dinámica. ¡Entiéndelo muy bien! Y en esta dinámica será que no puedes ahora actuar. Solamente puedes hacer ruidos. Todo tipo de ruidos. Y tú tienes que adivinar con los ruidos, ¿ok? Andrea, por favor, hazlo. Hazlo por hoy. Hazlo por Galilea. Por poliéster, ¿listos? Arranca ahora. Es un camión, un camión. ¡Y, y, y! Un pájaro. Un ratón. ¿Un ratón te echó un pedo? ¿Un ratón me lo comió? ¿Un ratón? ¿Una ardilla? ¿Una ardilla o un ratón? ¿Es un animal? ¿Qué animal es? Es un gato. ¡No! ¿Qué animal es? Este... ¡Un gato! ¿Y? ¿Un conejo? ¡No! ¡Es de agua! ¡Ah, un pez! ¡Un delfín! ¡Sí, un delfín! ¡Ok! ¡Un delfín! ¿Y con un toro? ¿Con un toro? ¿Con qué? ¿Un delfín qué? ¿Algo le está pasando encima del delfín? ¡Ah, lo mataron, lo atropellaron, lo mataron! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién lo atropella? ¿Quién lo atropella? ¿Un marco? ¿Un qué? ¡Un... ¡Pip, pip! ¿Un correcamino? ¡No! ¿Quién lo está atropellando? ¿Quién lo está atropellando? ¡Un camión! ¡Un camión! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Siguiente punto! ¡Sí, siguiente! ¡Un perro! ¡Un perro quiere mojar! ¡Un perro quiere mojar! ¡¿Quién está en plama?! ¡El perro! ¡¿Quién perro querido?! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No voy a decir cuántos puntos hicieron, pero hicieron... O sea, ya no decían cuánto está al final. No, se están metiendo el pie, Jordi. ¿Andé? Casi, casi te cargo para allá, mi reina. Siempre quise hacer como delfín. Está mucho más perro este. Y ahora entiendo. ¿Cómo hiciste como delfín? No, siempre quise hacer, nunca supe. ¿Por qué así, güey? No, no manches. Es que no sé cómo hacen los delfín. Oye, no manches, güey. Hacías a mi abuelita con asma, no frieguez. Tenía comida, el delfín. ¡Cambio, cambio! Señores, evidentemente esta categoría es mucho más difícil. Está muy complicado. No voy a decir cuántos puntos hicieron, ya solamente lo sabe la computadora Fernández. ¡Ay, no! Prevenidos, solamente a un minuto tendrán y vamos a saber quién se lleva a su luchadora de playa. Ahora, arranca el tiempo. ¡Ahora! Escuchado, escuchado. Solo música, solo audio. ¿Coger? ¿Coger, coger? ¿Sí? ¿Sexo? Sí, tener sexo al coger. ¿Pero quién es? ¿Cómo? Ah, sin mímico. O sea, que estás escuchando a los vecinos coger. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, se lo está soplando! ¿Qué te metes a la boca? A masticar, quitarse comida de la boca. ¡No! En los dientes. ¡Mira lo que estás haciendo con la boca! ¡Saborear, saborear! ¿Qué te metes a la boca? ¡Sexo oral, sexo oral! ¿Qué te metes a la boca? Pues... ¿El pino? ¿Una paleta? ¿Una qué? Una paleta, una paleta de hielo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la paleta? ¡Supar una paleta de hielo! ¡Ay! ¡No, de hielo! ¡No es de hielo! ¡No es de hielo! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Una águila? ¡Una águila que se come una rana! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Siguiente! ¿Vale? ¿Qué? Ya. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Algo que te rechina! ¡Vas caminando en la rechina! ¡Alto! ¡Era odio! ¿Significa caminando en la hierba? Exacto. Ah, pues igual rechina. ¿Vas caminando y te rechina igual? Tal vez uno con un teléfono siendo atropellado por un camión, pero... ¡Era caminando en la hierba! ¡Pero lo logramos! ¡Tú escuchamos! ¡No fue bien, no fue bien! A ver. ¡Ay, no! ¿Que se pongan de este lado ustedes? ¡No, no, no! ¡Una! Porque hubo unas que se anularon. Hubo unas que se anularon. ¡Tómala! Dame la mano, por favor, Andrea. Dame la mano, Diego. ¡Ay, no! Sí, señores, sí. Solamente hay un ganador, el luchador de plata o una ganadora. ¡Una rechina! Me están diciendo que se anularon dos, que hubo dos que se anularon. Me están indicando, entonces no sabemos exactamente quién será el ganador. Lo único que sí les digo es que el ganador o ganadora, el amique o amica, tendrán que ir a tomar el luchador cuando yo se los entregue, porque evidentemente no lo pueden tomar hasta que yo se los entregue, porque así lo hicimos. Y tendrá que darle su agradecimiento oficial y a quién le dedica este luchador de oro de plata. Los puntos, voy a decir exactamente lo que me estén diciendo de la cabina. Los puntos por el luchador de oro de plata, nueva versión, 2021. Equipo. Andrés Calona. Cinco puntos. Epico, equipo, pero soy malísimo para el apuntador. Equipo de Erice Diego. Siete puntos. ¡Es Diego! ¡Es este equipo que se lo lleva! 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 ¡Es porque no está Norita Cortés aquí! ¡Es este equipo que se lo lleva! ¡No, madre, que bien hiciste trampa, Diego! Bien hecho, pero perdón, Jordi dijo que les esperara... ¡Diego, quédate ahí! ¡Diego, quédate ahí! ¡Volten las cámaras, por favor! ¡Diego! ¡Sí! ¡Ve esto! ¡Ábrelo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde lo vas a poner? ¿De dónde lo vas a poner? ¡Diego! ¡Diego! ¡Es dorado! ¡Es tal! ¡Pero es de plata! ¡Sí! ¡Es luchador de plata, mero! ¡Gracias! Pero ya te puedo decir para allá porque tú solamente lo ayudaste. ¡Hacía la dinámica! ¡Agradece, por favor! ¿A quién se lo agradeces y a quién se lo dedicas? ¡Adelante! Quiero agradecer a los organizadores de Premios Metro. ¡Claro que no! No, quiero agradecerle de verdad a los fundadores del luchador de oro de plata. Agradecer a la producción, Jordi Rosado, Manolo Fernández, toda la gente involucrada en que esta presea esté en mi mano y la voy a poner con su hermano. Es más nuevo, pero no por eso es menos. ¿A quién se lo dedicas? Se la dedico, le he dedicado varios. No, 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 esa. Ah, ahí está. Perdón. Se lo dedico al santo. Al santo padre. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, las bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo. Suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.